muy buenas cazadores aquí tengo mi muñeco hago que saludo un momentito porque os voy a enseñar bueno más o menos la forma que yo tengo de levear o conseguir ecos rápido más o menos las formas que hay al principio del juego cuando ya habéis abierto este atajo simplemente os metéis por aquí atrás a este este suele dar cócteles molotov o viales suele dar un vial por eso también fijaros que tengo bastantes cócteles molotov me meto por esta zona de aquí luego tengamos la lámpara para poner en la cintura será mucho más sencillo porque aquí no necesitaremos prácticamente nada aunque si queréis podéis poneros en la mano izquierda la torcha en vez de si no vais a utilizar la pistola y así aquí dentro veis perfectamente y resulta mucho más sencillo hacer todo vale matamos a este señor este siempre da balas este da suele dar viales también dos viales pero este hombre siempre 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 os va a dar cuatro balas por lo tanto para pillar viales y balas al principio del juego es alucinante a ver metemos por aquí ahora ellos van a ver más fácil por el hecho de llevar la antorcha este que está escondido aquí esto es igual o sea uno da un vial y este suele dar dos viales pasa que no estoy teniendo ahora mismo mucha suerte y luego qué hacemos para conseguir añadir y añadir porque realmente están dando 40 50 aproximadamente de experiencia nos venimos a por esto simplemente los venimos y cuando más o menos nos han visto nos metemos hacia acá extendemos el arma y utilizamos el crimen que es que viendo que podemos atravesar ciertas cosas como paredes y demás les pegamos detrás de algo porque ellos desde aquí no van a poder pasar y usamos el cargado fijamos usamos el cargado y ahí murió el primero volvemos a cargar el arma con el r2 el cargado del r2 es volvemos a darle pero fijaros que incluso a través este la pared yo le puedo pegar eso es el crimen lo malo ellos también te pueden pegar a través de la pared o sea que tener un poco de cuidado porque os la pueden liar y vale aquí hay viales y fragmentos de piedra de sangre vale aquí os dan viales o que sea os dan un montón porque dan tres por dan fragmentos de piedra al principio del juego para poder subir las armas hasta más seis por lo tanto está muy bien esto estos dan unos 370 cada uno unos 700 y pico cada uno o sea los dos juntos casi 800 los dos juntos y el resto más o menos os completan como para que en una vuelta os den mil aproximadamente no llega es 900 y pico pero casi mil y se hace bastante rápido y lo único que suelo hacer yo es que prima más la rapidez que la cantidad porque si os liáis al a farmear muchos 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 hacéis unas vueltas larguísimas es cierto que al final no os cunden y no sube tanto en los secos de lo que estoy buscando realmente volveríamos y otra vez esta es la lámpara de Yarnam central volvemos a Yarnam central y volveríamos a hacer otra vuelta ahora voy a hacer una vuelta sin hablar para que veáis realmente al ritmo que se puede llegar a hacer esto que tampoco es tan lento o sea lo que tardaría es en hacer una vuelta absolutamente normal de esto eso sí los tiempos de carga de la play 4 y eso que los arreglaron tienen tela tienen whatsapp bueno vendríamos aquí manolete unos tres golpes muere aproximadamente no dropeo esta vez vaya por dios matamos a este wow tres registrar dos viales esto es que antes no me ha dado más o menos había que me daba tres viales las cuatro balas de rigor de siempre nos venimos por aquí venimos por este siempre el mismo orden si os metéis dirección para arriba sin matar a ese esos van allá por la espalda matamos a este no dropeo vale por dios este nos deja un vial no nos deja un vial y aquí exactamente igual o le dais un golpe a algo para que vengan y demás simplemente venís corriendo extendís el arma allá si queréis son un poco troll aunque hagan que parezca que no vienen luego al final suelen venir y lo que se suele hacer es este tiene un golpe muy muy bueno que es el rápido del r2 que es el toquecito al r2 y con darle un toquecito así ahora ya vino que cabrón el tío vale pues ya que están todos aquí vamos a empezar por los cargados con el festival de cargados del r2 su traca uno fuera vamos por el otro venga manorete ahí está perfecto uno dos fijaos en la experiencia ahora cuando me lo cargue cuando le queda poquito yo suelo hacer uno simple trescientos treinta y seis trescientos treinta y seis da cada uno y viales viales o dan los tres viales de normal o ya os digo o los fragmentos de piedra si a esto fijaos que no he tardado prácticamente nada ahora tocaríamos el grital queréis añadirle más fragmentos porque estoy buscando ya para subir las armas y demás yo os recomiendo que tengáis esta puerta abierta vengáis por aquí matéis a los perrillos lo que voy a hacer es quitarme esto porque me hace que me vean antes y aquí la verdad es que ya veo y este igual perrillo de marras matéis a estos perros que son experiencia gratis los que están en jaula dan treinta y ocho los que no lo están dan cincuenta y pico aproximadamente por la dificultad este como os dije a toda leche para que no se active cincuenta y tres dan los que y os metéis aquí aquí hay unos entre hombres lobo y personas y lo que hago es que por ejemplo a este yo es que no le dejo ni respirar o sea le recibo ya aguantazo limpio gastando toda la estamina con R1 sin más y este tiene dos formas cuando ya tenéis bastante estamina le podéis hacer este mismo que acabo de hacer yo o extendiendo el arma lo más que podáis vais despacito por detrás le marcáis y más o menos desde esta línea ahí exacta hacéis el cargado y basta os metéis rápidamente hacia adentro ahora veréis por qué hay un tirador justo aquí estos suelen dar fragmentos todos tanto el primero de la escalera como este de aquí y aquí hay varios por lo tanto hay más posibilidades de que os den fragmentos no solamente los lobos igual este da balas todos los que disparan en este juego dan balas o sea es de vellón os venís por aquí vamos a esperar la rondita del colega creo que se está yendo por la luz y lo mismo que con el otro descargamos nuestra furia a ver si el queráis R1 a morir el pameo y cae cuando ya este también suele dar fragmentos no ha habido suerte pero ya os digo que son otros tres bichos que tienen posibilidades de daros fragmentos ahora mismo en el punto en el que estamos y realmente añadirlos a lo que es a la vuelta tampoco tardáis una barbaridad lo único malo pues tener que volver porque no vais a estar gastando ahora mismo en lo que es en marcas del cazador cada dos por tres para poder iros o sea ya cuando resulta que nos sobre pues si a lo mejor nos cargamos con 99 pero ya a esas alturas no le veríamos por aquí o sea esto es más bien para los primeros compases del juego prácticamente hay mucha gente que añade a esta vuelta bueno os lo voy a enseñar también otros tres distintos pero es que si empiezas a añadir, añadir, añadir al final las vueltas se hacen pof, eternas os agobiáis y no desesperáis estos dan ciento y pico de experiencia y se les mata bastante bien a Parris al que se le de bien porque a mi se me da como el culo sabes y por lo tanto mira y por lo tanto los voy a tener que matar de otra manera vale, ahora que me has tirado al suelo me haces en Parris ¿no? y de hecho me acaba de matar jejejeje ya os he comentado que a mi lo de los Parris no es que se me de... pues la gente lo que hace es matar a estos dos para conseguir ciento y pico más unos 300 aproximadamente entre los dos juntos y demás bueno, voy a ir a recuperar mi... mi diesta porque tengo que conseguir las hojas de piedad aunque si he hecho esto es porque realmente hace falta me hacía falta pero mucho además vaya por dios esperemos que estén en el suelo y no lo haya cogido uno de ellos esa es otra de las cosas pues están en el suelo si están mis secos en el suelo luego otro bicho que suele dar mucha experiencia también y que se suele utilizar pero es que a mi no... tampoco me gusta porque está... uuuh, tengo el arma en peligro no, no, si al final me mataran con lo del arma en peligro pues me va a pasar todo a mi en este video bueno, entonces me parece a mi que... es una sutil sugerencia a que lo dejemos es cierto que desde que estoy usando esta que la estoy usando solamente para poder farmear y demás no la he reparado y eso no ayuda desde luego pues nada chicos, en principio este era el truco o sea, lo que quería añadir era simplemente el cerdo que está abajo en las... si habéis abierto los del ascensor que está detrás de los gordos estos podéis bajar directamente con la escalerita por el cerdo y ese da unos 400 de experiencia pero vamos, yo creo que mejor los lobos quedan 300 y pico cada uno si cientos y pico en total en vueltas muy cortas porque tardáis bastante menos en haceroslo pues bueno, a ver si consigo ya los 40.000 pillo las hojas de piedad y sigo con la RAM que tenía pendiente con vosotros pues nada chicos, a que se despiden tales bye, bye, bye y